¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay quien le trae! Estamos en el Estadio Centenario, al final del partido, con la cámara de Piorela Ramos y la producción de Gonzalo Matos. Bienvenido, Rollón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Creo que es importante el haber tenido fútbol en el estadio después de tanto tiempo de estar alejado del primero. Sí, la verdad que venía sin jugar, sin tener minutos, pero bueno, está, se da la posibilidad de jugar en Estadio contra un cuadro grande y bueno, no tuve buena suerte de ganar, pero bueno. Saliste desde el arranque y tuviste dos jugadas peligrosas en el primer tiempo. Sí, tuve dos chances, no se pudieron dar, pero bueno, ya pasó ahora y mirá para adelante. Creo que mostraste que le podés dar una mano a este equipo porque habías estado alternando en tercera y bueno, eso es un vaivén que de repente no se te puede ver totalmente porque los partidos de tercera a veces son entre semana, pero mostraste que estás al nivel para poder jugar en el primero. Sí, uno siempre tiene que estar preparado para cualquier partido y cuando no tengan la chance, tratar de hacer fútbol de alguna manera para estar preparado como hoy. ¿Cuánto te espalda para estar 100%? Cada día vamos mejorando, yo creo que ya estoy ahí casi 100%. Lo que espalda es el gol para ganar la confianza. Sí, la verdad que sí, tuve dos chances y ninguna se me pudo dar, pero bueno, ahora seguir trabajando y para adelante con el grupo. Después de convertirse, ¿te le hace más fácil al delantero? Sí, obvio. Un delantero cuando hace goles, mejor para él, pero bueno, está. En este caso no se pudo dar. ¿Cómo ves el partido con progreso? No, creo que todos los partidos son iguales. Ahora tenemos que mirar el progreso y esto voy a dejarlo atrás. Creo que sí, que hay que pensar lo que viene es lo importante, hay que sumar puntos porque si bien el Liverpool no ha perdido muchos partidos, no ha conseguido muchos puntos. Sí, no se nos venían dando los resultados, pero bueno, uno siempre de estar ahí, tratar de siempre llevárselo a tres puntos. Cuando no se puede, bueno, seguir trabajando. Bueno, te agradecemos el haber estado aquí con nosotros y ojalá que esto sea el inicio de volver otra vez a las canchas con goles. Bueno, gracias a usted, igual cosa a las ordenes.